Bueno, muchas gracias a Sofofa y a Universidad del Desarrollo por la invitación. Creo que es muy importante esta posibilidad de conversar, de debatir, de intercambiar opiniones, puntos de vista. Creo que eso le hace bien al desarrollo de este proyecto, pero por sobre todo le hace bien al país que, como bien nos decía, Cristian Larroble tiene un déficit relevante de confianza. Yo quiero decir solo cuatro cosas y en menos de 10 minutos puedo hacerlo sin ninguna dificultad. La primera que yo estuve en el 2001 acá mismo para presentar un par de proyectos. Uno fue el seguro de cesantía, un segundo fue reformas al Código del Trabajo. Claro, había un contexto distinto en el caso del sistema político chileno porque el Senado no era un Senado mayoritario, era un Senado compuesto por senadores designados y por tanto la voluntad expresa de la ciudadanía no se reflejaba con claridad en ese órgano. Pero con todo, vinimos acá y quiero decirles que las aprehensiones, amenazas, incertidumbres eran si no las mismas mayores en esa oportunidad que ahora y estábamos viviendo una situación relativamente complicada porque el país venía saliendo de la crisis asiática y por tanto lo que quiero decir es que nosotros muchas veces nos enamoramos de esta incertidumbre y le damos a ella una categoría amenazante que luego en la realidad no se concreta. La situación tiene un grado de similitud, estoy aquí en la Sofofa 14 años después, no existía ni el Titanium ni la Torre Costanera Center, el barrio Algo ha cambiado, lo que quiero decir es que el país ha seguido progresando, sus instituciones han seguido avanzando, ha seguido desarrollándose y nosotros vivimos hoy día en un país que es desde todo punto de vista mejor que el que teníamos en el 2001. Lo segundo que quiero decir es que la evolución y la larga marcha humana implica muchas veces superar desafíos y estos escollos que tienen muchas dimensiones. Voy a mencionar solo uno que es el tema de la participación laboral femenina. Hace 30 años atrás la participación laboral femenina era la mitad de la actual, la mitad. Pese a una enorme cantidad, digo pese, tomándolo en un sentido incluso irónico, una enorme cantidad de regulaciones que se han impuesto en el contexto laboral por motivos de transformación sociocultural, por motivos de cambio en la escolaridad de las mujeres chilenas, esta tasa se ha duplicado en 30 años. Se ha duplicado. Lo que digo es que nosotros no podemos tener visiones unilaterales de los fenómenos de esto porque tienen muchas dimensiones y muchas complejidades y ver solo la foto y no la película nos conduce a errores muy graves. El caso de la tasa de participación laboral femenina que yo resiento como una tasa de baja todavía pequeña para lo que requiere un país que quiere ir al desarrollo, es un buen ejemplo y quiero decir que la tasa que se presenta como la más alta de la OECD no solo es la de un país que tiene negociación colectiva sino que también tiene sindicalización centralizada. Es decir, no hay negociación por empresas sino que la negociación se hace o por rama de actividad o en el caso Finlandia que aquí se mencionó es una negociación colectiva para todo el país. Entonces a lo que me refiero es que las instituciones del mercado de trabajo explican apenas un aspecto de aquello y quiero referirme a un tercer punto antes de mostrar dos cuadros y con eso callarme, que tiene que ver con la productividad. Nosotros tenemos una productividad más bien bajita en Chile. Entonces cómo la elevamos la productividad, hay un argumento que es muy sólido que lo compartimos todos los que estamos acá, que el aumento de la escolaridad, de la calificación, de las competencias, etcétera, va a tener algunos efectos. Pero está claro mirando las series largas de productividad que eso no es suficiente. No es suficiente. Y una parte no menor de las posibilidades de ganar productividad está dada por la posibilidad que al interior de las compañías puedan provocar unos ajustes que les permitan enfrentar de mejor manera un punto que es crítico que es el de las jornadas laborales. O sea, cómo distribuimos el tiempo de trabajo que tiene muchas dimensiones no solo respecto de la semana que es la referencia habitual de los seres humanos sino también respecto a los ciclos productivos, los periodos del año, las estaciones, etcétera, posibilidades reales, la situación del mercado internacional, la cantidad, el volumen de los stocks, etcétera. Lo que quiero decir es que hay ahí en este proyecto contenida un elemento que puede ser muy central en las posibilidades de elevar la productividad. Ya se han detallado las características en el caso de la intervención de la Ministra y también algunas restricciones que ha planteado Rafael Gilizasti. Y dicho eso, quiero entonces pasar a presentar mis dos cuadros que lo voy a hacer muy rápido. Este es que tiene que ver con los fundamentos mismos del proyecto. Lo que tenemos nosotros en la parte celeste es, claro, aquí tenemos coincidencia, el país ha crecido mucho, está ahí la cifra del Banco Mundial, 580, etcétera, pero lo que sí tenemos es una dificultad en la distribución de los ingresos. Y viendo la película nuevamente y no la foto, uno puede ver que las cosas no han cambiado mucho, sino más bien en algunos casos hasta han empeorado en 25 años. Es decir, independientemente de lo que el país ha crecido, las distancias, las brechas sociales entre grupos de la sociedad no solo se mantienen, sino en algunos casos se acentúan. Quiero decir, citando, podría decir a esta altura mi amigo Piketty, porque ha estado en Chile mucho y yo he tenido la posibilidad de estar con él en algunas actividades, él dice, bueno, nosotros tenemos, esto lo hacemos por la vía de encuestas. La verdad, la verdad, hay que hacerlo sobre la vía de datos fiscales, de datos fiscales porque es francés, es decir, lo que nosotros llamamos los datos tributarios, los datos tributarios. Los datos tributarios nos dan, se acuerdan de una investigación de la Universidad de Chile, unas brechas todavía mayores que las que estamos viendo aquí. Y no quiero hacer una polémica sobre Piketty, lo que estoy diciendo es que tenemos un problema serio de desigualdad. Y la desigualdad se proyecta en conflictividad social, en pérdida de productividad también, en falta de dinamismo económico, la Ministra ya ha dado las cifras. Y el último punto que quisiera hacer antes de autorrecetarme en silencio es este. En el 2001 vinimos acá, ya lo hemos dicho, se dijo lo mismo, lo dijo la oposición, los dirigentes empresariales, algunos académicos, digo neoliberales, porque están donde hay que hacer siempre esa calificación. Y lo único que sabemos en Chile con base empírica de verdad es que el nivel de empleo depende del nivel de actividad. Es decir, nosotros en este caso no escapamos a la regla general. Estados Unidos está creciendo y eso es correlativo a una creación significativa de puestos de trabajo este año, ustedes saben. El año que cerró, el 2014, cerró con unos niveles históricos de crecimiento de la actividad económica y simultáneamente del empleo. Y nosotros, no es sorprendente, seguimos la misma situación. Es decir, el ciclo económico en Chile determina el nivel de empleo. Lo determina y tenemos dudas y no tenemos certezas respecto a qué otras cosas la afecten. En promedio uno debería pensar que la disponibilidad de trabajadores también sería un factor incidente. Eso hablé nuevamente de escolaridad. Pero quiero decir que el efecto que puedan tener unas determinadas reformas laborales no son, voy a ser en ese sentido absolutamente neutral, ni anti-empleo ni pro-empleo. Son instituciones que tienden a corregir asimetrías que existen en la distribución de las rentas al interior, conceptualmente en el caso de Chile, de cada empresa. Y eso es porque hay baja cobertura de la negociación colectiva, sigue siendo baja la cobertura de la negociación colectiva porque los niveles de sindicalización están obviamente correlacionados con la ausencia de incentivos para sindicalizarse. Pero lo que yo quería afirmar esto y lo afirmo con total convicción es que no hay ninguna evidencia de que ninguna reforma laboral con la caricatura que se le ponga por arriba está indexada a una disminución de la cantidad de empleos que ofrece una economía tan cíclica y tan dependiente del entorno externo como la nuestra. Gracias.